Música En el barrio la ganchita se ha formado la correda En el barrio la ganchita se ha formado la correda Allá muertos con pedazos, sus campanas, sus cineras Allí muertos con pedazos, sus campanas, sus cineras En el país, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El suelo del turán, el suelo de la chena En el barrio la ganchita se ha formado la correda Música